Yeah, yeah, N-I-C-K, Niki-Niki-Niki-Yam, Mesías, Playing Skills Una llamada, pa' decirte que te extraño, yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tiene loquito a mí, no me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti, lo que sea por ti Dile y con como dice el coro Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Desde que te fuiste a esta casa se siente sola No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir Nadie me saque una sonrisa, ni nada de comedia La brisa, fuerte no me dejes lonely, estoy esperando, me avisa Sigo aguantando todo, porque no está junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me nanananananana... nanananana While ever you do I'm asking you, don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito No tengo a nadie, estoy solo Dale suave nena, no quiero seguirle esta novela Vamos a vernos, pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena Y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritabas Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamoraba, nena Digo aguantando dolor Y que no estás junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me Na-na-na-na-na-na-na 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 Whatever you do, I'm asking you don't leave me Solito, solito No tengo a nadie Estoy solo Solito, solito No tengo a nadie Estoy solo Ella noche yo no pude evitar Salir de tragos y me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte, ponerte a mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling lately And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Porque no estás junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me No-no-no-no-no-no-no-no No-no-no-no-no-no-no-no Whatever you do, I'm asking you don't leave me Solito, solito No tengo a nadie, estoy solo Sol y ya, sol y yo No tengo a nadie, estoy solo